bienvenidos a universo es agradecerte si a ti que estás del otro lado de la pantalla y abriste está viendo el vídeo puedo decirte que si quieres un saludito en el próximo vídeo no te olvides dejarnos un comentario ahí abajo en la cajita y antes de pasar a los titulares decirte que si me escuchas un poquito mal un poquito extorsionado es porque tú algunos problemas con mi pc y estoy trabajando desde mi teléfono así que grabo edito desde el mismo así que no bajará un poquito del nivel pero en las próximas donde arregle este está circunstancias pues estaré retomando lo que sería ya en el computador ahora sí antes de dar a los titulares recuerda que subimos noticias todos los días no sólo noticias sino análisis y otros vídeos en general así que te puedes pasar a revisar el canal suscríbete enciende la campanita siguiéndose en nuestra página de instagram y ahora sí comenzamos con los titulares hablar sobre eric zabaleta y la federación hacia oficial que zabaleta puede jugar con la misma ahora sí pasamos a hablar sobre un dato curioso un artículo que encontré sobre un enfrentamiento entre el chelsea y el chelsea de europa versus la selección del salvador también estaremos hablando sobre jugadores que van a tener participación en eeuu en este caso en el san blanco walter martínez también hablar del ibiza del club aurora que todos los equipos han mostrado información donde están entrenando instalen nuestros compatriotas y también los partidos que ahora el día de mañana habita ese ejercicio mínimo todo esto quédate a lo largo del vídeo para que te vayas informando y sin más comenzamos con la noticia de eric zabaleta y dice así fifa autoriza a eric zabaleta a jugar con la selección del salvador se autorizó el cambio de federación para el jugador que podría vestir la azul y blanco y bueno comentar de que fifa tiene ciertos reglamentos a partir de que me parece que catar en su momento quiso llevar a muchos crack mundiales y jugadores contratados para que representen a su selección y bueno pues fifa dijo un ratito y puso ciertos reglamentos y bueno ya sabemos que tienes que vivir cinco años en el país o el pasaporte y todo esto en el caso de zabaleta pues que se demuestre que él tiene parentescos familiares con la selección y luego pues la fifa hace lo que es la autorización y el cambio de federación porque probablemente el nación de eeuu y tenía suscripción allá así que todo está aprobado listo así que seguramente lo menciona convocatoria y supuestamente titular por lo que se estaba especulando ahora sí la pregunta es a mí me encantaría ver a eric sabaleta titular pero con qué pareja de central debería estar bueno y les dejo la pregunta y ahora si pasamos al otro dato curioso chelsea versus el salvador esto lo saqué del diario el salvador puntocom más concretamente la revista cancha y ahora si me dan un segundo voy a pasar a leer un poquito ponerlos en contexto pues se enfrentaron el chelsea venía de ganar la recopa de europa frente al real madrid y pues bueno después de esto pasó no pasó ni un mes tras la consecución de dicho título el chelsea para que visite a el salvador ninguna gira con el southampton por tierras cusclateclas un martes primero de junio de 1971 el chelsea se enfrentaba a la selección preolímpica en el costo olímpico ahora estadio llamado mágico gonzález la selecta guiada por la gran por el gran goleador david cabrera cayó apenas un tanto a cero con un gol de tommy blamond el equipo inglés vino por supuesto con uno de sus máximos exponentes históricos una auténtica leyenda peter oswood los dirigidos por david sexton lo dieron todo para derrotar a una selecta pero olímpica que se los puso muy difícil los salvadoreños jugaron de blanco el encuentro no hay información disponible sobre las alineaciones completas de ambos equipos pero la gente disfrutó mucho en esa ocasión a la que se cumplió el a la que se enfrentó el campeón de la recopa europa pues a la selección del salvador y esto fue lo que el artículo que sacó el diario el salvador puntocom así que bastante interesante muy muy entretenido así que si quieren leer se lo pueden pasar allá y ver vamos a estar poniendo las imágenes que ellos han puesto también en ese diario así que un ratito no más que curioso no ahora pasamos a mí como ya hemos dicho en la noticia de ayer perdón nelson blanco igual martínez terán participación con sus equipos en este caso nelson blanco como nor carolina el día de hoy igual el martínez con su equipo el comfort athletic estos partidos van a ser por el día de hoy y también estar comentando que el ibiza retomó los entrenamientos e hizo nos hizo saber mediante una aplicación una publicación en su cuenta oficial donde vemos hay ocho puedes entrenando a la par con sus compañeros recordemos que ellos te van a tener participación el día domingo estarán enfrentando al barcelona ve así que estar pendientes a ver si el ibiza pues le brinda más minutos o sal de titular y yo se puede así que pendientes de este partido para el día domingo y que estaremos amplificando seguramente el día sábado en concretamente ya con mucha más información de cara más cerca de lo que está el partido ahora pasamos a hablar que igualmente le hizo saber pues club aurora de bolivia público los entrenamientos donde lo pudimos ver a eric ribera que estaba entrenando con su equipo y publicó pues cerrando los entrenamientos porque el día de mañana se estarán enfrentando ante el independiente petrolero así que vamos a ver si el técnico le vuelve a dar confianza y lo vemos a eric ribera saltar de titular porque vemos que el anterior partido debutó y saltó como titular así que muy pendientes del club aurora de bolivia también comentarles que el vtc se estará enfrentando al souden soulet pero conoce se lo estaré pronunciando de la liga de los países bajos este partido será el día de mañana igualmente así que pendientes a ver si vuelve a ser convocado en nuestro compatriota eric enrico hernández perdón y pues bueno también recordarles que el día de mañana se estarán enfrentando el justa antinamo de darwin serén frente los ángeles fc donde sabemos que estará en la banca el compatriota o el gran guardameta que tenemos que en este caso es tomás romero también decirles que el día de mañana se estará enfrentando el new ascent de fernando cortés salodreño es un jugador que tiene unas condiciones increíbles tiene una calidad bárbara en los pies a mí me encanta así que pendientes de él esto será por la liga nissan y se estará enfrentando al michigan star también estaremos pendientes del partido del maryland que en este caso y juega bryant arhueta igualmente por la liga liga nissan versus el detroit estos partidos son bastante interesantes también estará el tulsa como ya sabemos de joaquín rivera esto por la liga usl así que tenemos muchos partidos para el día de mañana no tienes que perderte estar pendiente yo me voy a tratar de ver todos los partidos para traerte el día de mañana o pasado mañana lo que serán las noticias y los resúmenes más o menos de cómo les fue nos con a nuestros compatriotas en el extranjero tenemos un montón de jugadores en el extranjero así que estar muy pendientes y antes de pasar a despedirme voy a hacer los saluditos como es ya habitual en cada vídeo vamos a saludar a luis orellana que nos saluda desde nueva york también estaremos saludando a romel villatorro desde nueva york también a sb futbolero david cejas que siempre nos está comentando nos está apoyando así que nos saluda son mi hermano también un saludo para ver él y que nos saluda también edu gamer gerson eduardo y también nos está saludando josué melgar desde dallas texas están así los saluditos para el vídeo del día de hoy y también comentarte que tenemos un montón de vídeos una gama de vídeos series en general noticias todos los días análisis individual de jugadores también estamos sacando lo que serían jóvenes promesas tenemos un vídeo y bastante interesante los resúmenes de los partidos que van jugando nuestros legionarios en el extranjero y bueno y antes que nada y desde despedirme puede decirte que suscríbete en si de la campanita muy importante porque youtube muchas veces no te notifica y con la campanita al menos te llegará la notificación de nuestro vídeo cuando lo subamos inmediatamente y también nuestra página de instagram y bueno no quiero alargar el vídeo el vídeo desearte el mayor de los éxitos y yo me despido chau chau